¿No sabes qué regalarle a tu mujer o a tu marido este año, cuando sea el Día de los Enamorados? Te puedo dar una idea. La tuvo Antíoco II, que era uno de los hijos de los lugartenientes de Alejandro Magno. Le regaló a su mujer una ciudad y la puso el nombre que tenía ella, que era Laodicea, que significaba Justicia del Pueblo. Así se fundó la ciudad, o así se creó la ciudad de la cual vamos a hablar hoy. Esa ciudad que recibe un mensaje también del Señor y que el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, lo recoge para todos nosotros y del cual hoy vamos a aprender algo. Una ciudad orgullosa, una ciudad con mucha riqueza, una ciudad con negocios bancarios, una ciudad que estaba muy bien colocado, con baños termales, una preciosa ciudad que el único problema que tenía es que además había problemas tectónicos y tenía movimientos sísmicos cada dos por tres. Se llegó a destruir. Pero pudieron decirle a Roma, no necesitamos tu ayuda para reconstruirnos e ir adelante por nuestros propios medios. Lo cual, que puede estar muy bien, pero les dejó en una situación de orgullo sobre los demás. Parece ser que la iglesia, allí en Laodicea, tenía también ese mismo problema. Vamos a ver lo que el Señor les dice en esta carta, que está llena de reproches, que está llena de fina ironía. El Señor se presenta a ella con tres títulos descriptivos. El amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, te dice esto. El amén, el así sea, lo que es ciertísimo. Aquello que te voy a decir como un testigo fiel es algo que no debes dudar, es algo que es auténtico y que es para ti. Y además te lo digo desde la posición de creador del mundo. Dice desde el principio, posición de soberanía absoluta. No el primero, sino desde el principio, que va incluso antes. Y desde esa posición el Señor se dirige a ellos y les dice, Conozco tus obras, no eres ni frío ni caliente, ojalá fueras frío o caliente. Es un juicio profundo, un juicio de alguien que conoce bien los corazones de aquellos a los que está hablando. No es nada superficial. Sabemos que el Señor mira más allá de lo que nosotros vemos. El Señor dice, proverbios que pesan los corazones, dice en Proverbios 21.2, Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Es decir, llega al interior. Y desde ese juicio les dice que son espiritualmente tibios. No son fríos. ¿Qué significa ser frío? Pues ser frío sería estar totalmente apartado del Señor, no conocer nada del Señor o rechazarlo. La verdad que cuando alguien está en esa posición nosotros debemos orar por él, para que conozcan al Señor, para que vuelvan a él. Pero cuando alguien es tibio es bastante más difícil de trabajar y de ver lo que significa. Ser templado, vamos a tratar de ver lo que es. Desde luego es algo que al Señor no le gusta nada. Porque dice el texto, ojalá fueras frío o caliente, pero rechaza realmente que seas tibio. Este tema de la tibie, de algo templado para la gente de la Odisea, es una cosa muy conocida. Para ellos que tenían una zona con agua termal, agua caliente, la traían a la ciudad a través de acueductos, pero cuando llegaba a la ciudad no llegaba ni lo suficientemente caliente para tener un baño agradable, ni lo suficientemente fresca para poder beberla. Con lo cual era un agua un poquito desagradable, unido a todas las sales minerales que tenía y producía el efecto del cual el Señor está aquí nombrando, nombrando, producía vómitos. De manera que ellos sabían de lo que se estaba hablando. Y el Señor usa esa figura que para ellos es familiar para explicar su opinión. Pues entiende que alguien templado es alguien que no tiene necesidad espiritual, que no está buscando al Señor. Y tampoco es lo suficientemente caliente como para que sea útil para reflejar el mensaje del Señor. No es fervoroso, no transmite absolutamente nada, no transmite esa comunión que debe haber de nuestra vida con el Señor. No están bajo la dirección y la voluntad del Espíritu Santo. Y usando esa figura que hemos comentado y que ellos conocían bien por el tipo de agua, en esa zona les dice algo que suena realmente muy duro. Te vomitaré de mi boca. ¿En qué posición estamos nosotros? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? ¿Estás en una posición fría y fuera? Si es así, igual nos dan viviendo este vídeo. ¿O estás en una posición templada o realmente estás con el Señor? Estar en una posición templada significa alejarte de lo que es su voluntad. Pero piensa en ti. No te dediques a pensar todos aquellos que crees que están en una posición templada. Los mensajes que estamos viendo en estos enviados a las iglesias son mensajes para nosotros mismos. No te dediques a juzgar a los demás, sino ponte frente a un espejo y piensa en ti en qué posición es en la que estoy. En el versículo 17 se nos enseña de dónde viene esta situación, de dónde viene este pecado, dónde está el peligro. Y es el orgullo. El orgullo nuevamente nos ataca y caemos directamente. Ellos contestan, yo soy rico. Ellos se sentían así. Nombrabamos antes la situación de la ciudad, pero también era lo que sucedía en la iglesia de la odisea. Yo soy rico. No necesito nada. Pero eso no está de acuerdo al Evangelio que el Señor nos presenta en su palabra. Señor Jesús, cuando nos enseña cómo orar, nos dice el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y lo importante ahí está en esa dependencia de la soberanía del Señor. Reconocimiento de que dependemos de Él y gratitud. Yo soy rico y de nada tengo necesidad. No es el Evangelio que Jesús enseña. Aunque realmente tú creas que no tienes necesidad o incluso estás en una posición económica cómoda, no tiene nada que ver, sino que tiene que ver con la actitud que hay en tu corazón. Me he enriquecido, es lo que dicen los pertenecientes a la iglesia de la odisea. Por eso el Señor les abre los ojos diciendo, pero no sabes que eres desaventurado, miserable, pobre, ciego y estás desnudo. Esto no necesita ninguna explicación. Miren el versículo 17. Porque se entiende claramente en la situación y cómo les ve el Señor a cada uno de ellos. En el versículo 19 les dice, Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Les presenta su posición, pero el Señor no te presenta tu posición simplemente como un juicio, sino lo que te está dando es la oportunidad de cambiar allí como estás. De que te arrepientes, de que te arrepientas, de que des un giro. Les está presentando una posición en la cual va implícito también un castigo, pero es un castigo justo. No es un castigo injusto y es un castigo que te lleva a ese arrepentimiento, que te lleva a volver al Señor. Terminamos con el último versículo muy conocido y que se usa muchas veces en el mundo de la evangelización. Dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. La verdad que lo hemos oído muchas veces en llamamientos, pero ahora lo tenemos en contexto, en el contexto adecuado. Bueno, está dentro de un mensaje a una iglesia. Es un mensaje que puede ir a cualquier iglesia y en este caso es a la de la odisea. Está formulado a personas que en teoría están en la iglesia, pero su posición, esa posición de ser templados, lo que está haciendo es rechazar al Señor. Por eso es porque el Señor que quiere llegar a ellos, que quiere llegar a sus corazones, que quiere estar con ellos, les dice, yo estoy a la puerta, estoy esperando a que me dejes entrar y a tener una posición contigo. La tibieza del orgullo lo que hace es rechazar al Señor y sacarlo fuera. Una iglesia tibia excluye al Señor, pero él insiste y él llama. ¿No te parece increíble que dejemos a Cristo fuera de nuestra iglesia por nuestra tibieza? El texto presenta la figura del deseo del Señor de entrar y de estar con nosotros. No solo de entrar, sino aquí habla de cenar. Para el mundo judío, cenar implicaba mucho más que lo que es una simple comida o un simple hecho de alimentarse. Implicaba una convivencia, implica una intimidad. El Señor nos está llamando de eso. El final del texto dice en el versículo 21 al vencedor le concederé que se siente conmigo en mi trono así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Quitar esa tibieza nos acercará al Señor, nos permitirá disfrutar de su naturaleza, nos permitirá estar en una comunión plena con Él. El ofrecimiento de estar sentado con Cristo nos habla de cómo Jesús se identifica con el creyente. Espero que eso no sea otra vez irte al orgullo, ya soy como Jesús, pero realmente Él nos habla de su naturaleza divina en el texto. En 2 Pedro 1.4 dice El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias acaba como los otros textos que hemos estado viendo. Terminamos y nuevamente, como en las otras que hemos estado viendo, la Escritura lo que nos está es demandando una respuesta a cada uno de nosotros. Esa respuesta tendrá también implicaciones en nuestra iglesia. Por eso es tan importante que tomes conciencia en qué posición estás, te presentes delante del Señor y pidas que sea Él el que encauce tu vida en su voluntad y en la dirección que Él quiere llevarnos. Que el Señor te bendiga.